Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual os quiero dar mi opinión sincera de Switched Squad Key de Justice League. Ya sabéis, este lanzamiento que está disponible en Xbox, que es la plataforma donde la estoy jugando, también en PlayStation 5 o incluso en ordenador. Un videojuego que ha dado mucho de que hablar, también, sobre todo para mal, porque ha tenido un acceso anticipado un poco complicado con esa caída de servidores, y sobre todo ese abrado retraso que tuvo, que se retrasó prácticamente un año, y por fin lo tenemos aquí, hecho por los creadores de Batman Arkham Asylum City y Knight, o sea que es un estudio muy importante, creo que es Teddy. Y bueno, en esta ocasión han querido hacer un juego cooperativo, aunque también puedes jugarlo en solitario, que es lo que estoy haciendo, y la verdad es que no me esperaba esto, os lo tengo que decir, ¿no? Por supuesto tenéis que dejar vuestro like, suscribiros y todo lo demás, ¿no? Bueno, la verdad es que no me esperaba para nada esto, porque es un juego que me esperaba, pues el típico juego como servicio, de Avengers, ¿no? Ya sabéis, este Avengers que hizo Square Enix, que a mí no me gustó un pelo, y tengo que deciros que en esta ocasión me he encontrado lo que se debió hacer, pero en esta ocasión para bien, porque honestamente creo que el juego, si bien no es un sobresaliente, es un juego que realmente es bastante redondo, aunque por supuesto con algunas carencias, ¿no? Bueno, primero lo típico, tenemos aquí un mapa de mundo abierto, que estamos en Metropolis, ¿no? Que viene siendo la ciudad de Superman, y prácticamente la historia es la siguiente, sin contar mucho spoiler, somos el escuadrón suicida, integrado por Harley Quinn, Rey Tiburón, Boomerang y Deathshot, en el cual nuestro objetivo es matar a la Liga de la Justicia, que están controlados por Brainiac, ¿no? Que esto es la sinopsis que todo el mundo debería saber, ¿no? Bueno, en principio es una sinopsis que es muy sencillo, ¿vale? Porque la historia tampoco es muy complicada, pero la verdad es bastante desenfadada, y sobre todo muy graciosa, me recuerda bastante a la dinámica Guardianes de la Galaxia, con ese humor un poco gamberro, y que la verdad yo me he reído bastante, y tengo que deciros que eso es lo primero, que el juego es bastante, bastante bueno, y es que el juego es súper, súper gracioso y divertido, en el sentido de las cinemáticas, es mitad cinemáticas, mitad gameplay, ¿vale? Y que la verdad está muy, 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 muy gracioso, y tengo que deciros lo que la verdad está guapísimo, cada uno tiene su, digamos, su personalidad, cada uno tiene su carisma, y está muy bien integrado, tengo que deciroslo, ¿de acuerdo? Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta, y os lo vais a pasar súper bien, si os gustó Batman Arkham Asylum City y Knight, en cuanto a esas cinemáticas en medio en gameplay, pues en este caso también os va a gustar aquí, ¿vale? Así que estamos de enhorabuena. ¿Qué tiene este videojuego? Como cosas que a mí no me han gustado del todo, veo que es como un juego como servicio, no sé si hay cosas, bueno, creo que aquí tiendas para comprar y tal, pero honestamente no es totalmente necesario, ¿vale? Algunas cosas las obtienes, pues, jugando prácticamente en el videojuego, en el cual, pues, completando misiones te dan, pues, armas y demás, pero es, digamos, esa parte del juego como servicio que se nota que lo han pensado en, pues eso, para ver si alguno cae en micropagos y tal, pero repito, ya de por sí el juego, tal y como está, no hace falta, digamos, uy, no hace falta, digamos, pagarle más para poder jugar. Bueno, vamos allá con el combate, y aquí tenemos mitad gameplay en cuanto a cuerpo a cuerpo y también mitad, ¡epa! También tenemos mitad, bueno, cuerpo a cuerpo y shooter, ¿no? En tercera persona. Por cierto, el juego es súper divertido, ¿vale? La verdad, y bastante vertical, tengo que deciroslo. Vamos a ver dónde están estos. Venga, aquí están por aquí. Vamos a buscar. ¡Epa! ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a subir por aquí. Y, ¡epa! Este se teletransporta, el maldito tío. ¿Dónde está? Ahí está. Es que no para de teletransportarse este. Este es muy poco culero, ¿eh? ¿Dónde está? Ahora, ¿dónde está? Eh, 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 eh. Ahí está. Joder, macho. Hasta luego, calabuevo. Bueno, también tengo que deciros que la localización, en esta ocasión, ya sabéis que yo lo estoy jugando en castellano, es bastante, bastante buena. Aunque, evidentemente, eh, yo porque lo estoy jugando en castellano, a lo mejor a los latinos nos gusta. Pero, si no recuerdo mal, creo que el juego también está en latino, ¿no? Que es el español neutral, ¿no? Así que, pues, también estáis, eh, de enhorabuena. También, por supuesto, tenemos un árbol de habilidades, en el cual cada personaje tiene su árbol de habilidades con sus distintas mecánicas. Cada uno también tiene sus ciertas especialidades, aunque también cada uno puede llevar cualquier arma. Aunque creo recordar que cada personaje, eh, es especialista en un arma. Creo que Harry Cunnes en su fusil, Boomerang es en escopeta, y demás, ¿no? Pero, como digo, cada uno puede llevar su puesto. Este juego yo creo que puede estar muy bien para jugar con amigos. Es el típico juego que podéis disfrutar hasta cuatro jugadores, y además tiene crossplay. El único pero es que, claro, ¿quién diablos va a comprarse un juego de lanzamiento de estas características? No sé, eh, con la gran cantidad de variedad de juegos que hay, me hubiese gustado que con una copia pudiese jugar una persona, ¿sabes? O sea, que hubiera dado más posibilidades de jugar muchas más personas, por supuesto, si está el propietario del videojuego, ¿no? Pero bueno. Esto ya por pedir, ¿no? Vamos a ir por aquí. Y... Aquí me ponen lo de deslizamiento. Que no sé por qué es esto al aterrizar. Eh, vale. No sé cómo es esto. Bueno, en fin. Luego, por supuesto, una cosa que está muy bien es el tema del cambio de personaje, ¿vale? Mientras estés fuera de combate, puedes cambiar los personajes. Aquí tenemos a Deathshot, que por cierto, tenemos una skin de Batman por la edición de Lux. Y cada uno tiene sus cositas. Por aquí vamos a hacer este. ¡Epa! Y aquí, como veis, en el caso de Deathshot, tiene una mochila propulsora que le permite, pues, estar frotando y demás, ¿no? Pues, oye, mía, ni tan mal, ¿no? ¡Epa! Vale. Vamos a coger aquí el francotirador. ¡Ay! Fuera, hombre. Y la verdad es que está guapísimo en tema de los distintos personajes. A mí me gusta muchísimo, ¿eh? Está súper, súper divertido. Ahí está. Fuera, 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 fuera. Y luego, por supuesto, también tenemos distintas rarezas en cuanto a armas, ¿no? Ahí es lo que viene siendo el tema del juego como servicio. Lógicamente, si pagas y tal, pues tienes acceso a armas, pues, más especialistas. Pero, como digo, puede jugar perfectamente sin tener que requerir de pagar nada, ¿no? Otra opción para recuperar escudo es dándole a las piernas y luego dando un cuerpo a cuerpo. Ahí está. Ahí recuperamos escudo. La verdad es que el gameplay está muy, muy, muy guapo, ¿vale? Si bien es cierto, es un poco diferente al tema de Arkham, pues, está bien. Luego también tiene la mecánica de la recarga que le damos a la X y si veis, si le dais otra vez a la X de nuevo en lo verde recarga muchísimo más rápido. Esto recuerda muchísimo a Yes of War y la verdad es que es una mecánica que mola un montón. No os voy a engañar. También tenemos algunas misiones secundarias como el tema de los acertijos. La misión principal a mí me está gustando mucho. Vamos a cambiar de nuevo ahora de personaje. Ahora Boomerang. Y vamos por aquí. Lógicamente... Mira, aquí este se teletransporta. Lógicamente, si jugáis con amigos, pues cada uno encarna a un personaje completamente distinto. Vamos a hacer así. ¡Uepale! Y... ¡Papapa! Está guapísimo. El juego es súper divertido, como digo, con amigos. Es que es otra historia. Tengo que deciros que este juego me lo esperaba muchísimo, muchísimo peor. Y creo que estamos en hora buena porque es un juego que, como digo, si bien no es un juego que creo que vaya a ser juego del año, yo no lo creo. Sobre todo porque ya sabemos que este año va a ser muy interesante cuanto a lanzamientos. Creo que es un juego que mucha gente lo va a disfrutar, sobre todo si, pues eso, tienen amigos y lo pueden disfrutar en cualquier plataforma, ¿no? ¿Qué cosas tienen malas? Creo que... El gameplay, si bien es cierto, es divertido, tampoco es... ¡Wow! Una súper hiper mega genialidad. Hay cosas que suenan de otros juegos, pero cada uno tiene sus mecánicas, sus historias y la verdad es que está muy, muy, muy guapo. Ahora vamos a cambiar a Great Tiburon, creo que se llama. En este es de otro rollo. Ahí está. Ahí podemos aterrizar. ¡Bum! Vamos a buscar a alguien para luchar. Mira, esos. Para allá. ¡Vámonos! ¡Bum! Mira este. Aquí tenemos una minigal. ¡Eh, eh, eh, eh! Luego también tenemos aquí este, que tenemos un arma un poco especial. Ahí estamos. Vamos a poner una granada. ¡Bum! ¡Ay, no! ¡Fuera, hombre! Ahí está. Eh, este. ¡Pale, palé, palé, palé! ¡Fuera, hombre! Está guapísimo el juego. Y sobre todo el tema del humor, las frases que dicen. No sé, hay cosas que a mí me han echado una carcajada bastante, bastante guapa. No os voy a engañar, la verdad. Pero bueno, en fin. Eh, tampoco me quiero... Uy, vamos a... Vamos a esperar un poquito más, ¿vale? Dente o estatuas de la liga. A ver, aquí hay un acertijo. Dice, Dente o estatuas de la liga. Son guisas de plata. Fuera esta cáscara de Odo. Eh... No sé qué es esto, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Un acertijo? Eh... Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí, ¿vale? Ya que estamos, vamos a hacer este acertijo. Epa. Vale. Ahí, 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 ahí. Cada uno tiene su movimiento, ¿vale? Cada uno tiene su especialidad en cuanto a un lugar de la Grecia digno donde hay historias de paz y guerra y destino. Eh... Un panteón. Eso creo que es el museo. La verdad es que el mapa está súper guapo. Por supuesto, por cierto, para quien no lo sepa, tiene una justificación de por qué no hay ciudadanos, ¿eh? O sea, tiene una justificación. Por cierto, cada personaje tiene un poder especial. No sé si lo veis ahí, RB y LB. Y ahí lo tenemos, ¿no? No sé si se puede customizar. De momento no lo sé, porque hasta ahí no he llegado. Pero de momento eso. Os recomiendo que, encarecidamente, de que juguéis el tutorial porque cada personaje tiene sus cositas y es muy recomendable que... que eso. Por supuesto, podéis estar jugando siempre con un personaje. Todo el rato con el Rey de Tiburón, todo el rato con Harley Quinn. Si a mí me preguntáis, a mí mi favorito ha sido Deathshot y Boomerang. Y la que menos me gusta, fíjate que es Harley Quinn. Pero creo que todos tienen su... Aquel, ¿no? Y que, por supuesto, ya cuestión de gustos. ¡Epa! Te puede gustar uno u otro, pero creo que, honestamente, cada uno tiene su carisma, cada uno tiene su jugabilidad y demás. Por supuesto, también han comentado de que van a meter contenido de Reddit durante los próximos dos años. Eso me ha comentado un suscriptor. Esto no lo he comprobado. Pero eso. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Y la verdad es que es un juego que, honestamente, me recuerdo mucho a lo que me pasó con Death Island 2. Death Island 2, dije, mía, este juego no va a ser Goti ni nada por el estilo, pero me lo estoy pasando bien. Y es un juego que voy a recordar y que si alguien me pregunta, oye, Josango, ¿me lo recomiendas? Pues yo, por supuesto, voy a decir que sí. Además de que ese juego compartía lo mismo que este Suicide Squad, que es básicamente que con amigos es mejor, pero que ya de por sí solo pues es el típico juego que te enganchas, disfrutas, haces tus misiones secundarias, exploras, tiene muy buena verticalidad, que eso mola un montón. Vamos a subir por aquí arriba. Epa, espérate. Ahí estamos. Au. Vamos a hacer esto. Epa. Y sobre todo, lo que os animo es el hecho de jugar la historia. Está súper guapa las cinemáticas y se nota que lo ha hecho Rocksteady. Yo la verdad, honestamente, como digo, no me esperaba para nada este videojuego porque me lo esperaba que iba a ser pocho, tuvo problemas en cuanto al retraso, mucha gente hablaba muy mal, pero yo cuando vi el State of Play de este videojuego ya después del segreterazo dije, hostia, pues no tiene mala pinta y al final pues nos encontramos con un juego que como digo, no es perfecto, pero honestamente es muy divertido. Muy, muy, muy divertido y sobre todo es el típico juego para desconectar, para pasarlo bien y sobre todo con dos, tres amigos os lo vais a gozar. Por cierto, una cosa importante, va que te cagas el juego. O sea, va increíble, uy, va increíble el título. O sea, yo lo estoy jugando en Xbox, va increíble, ninguna caída de FPS que yo haya notado así grave, se ve en resolución espectacular, no sé cuál es la resolución pero se ve increíble, en Series S supongo que también va bien, el Play 5 supongo que va bien, pero en Xbox os tengo que decir que va espectacular y ya lo podéis estar viendo que va muy, muy, muy guapo. Así que en el apartado gráfico bien, en el apartado de gameplay decente, en el apartado de historia guapo y sobre todo lo que más me gusta el tema de los personajes. Tienen su carisma, tienen su punto, lógicamente si jugáis en castellano y sois latinos pues no vais a pillar la mitad de las cosas porque tienen cosas como Mola, no sé, Chonco, Colega, ¿sabes? así ese toque como urbano, coloquial, así que jugadlo en latino, pero por supuesto para la gente de España, muy bien localizado y muy bien traducido con voces como que audio serano como Batman, como Superman, Henry Cavill y voces muy conocidas del sector, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle una oportunidad, veis gameplays, si no podéis comprarlo ahora, compradlo más adelante, pero la verdad merece mucho la pena este Suicide Squad, si lo podéis jugar con amigos mucho mejor y si no lo podéis comprar, pues echadle un vistazo en gameplays y tal porque de verdad es un juego que me esperaba cero y al final me he encontrado con un juego que me está gustando mucho, podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, decidme vuestra opinión en los comentarios, sobre todo la gente que ya lo ha estado jugando también me gustaría saber su opinión y nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!